Deben mantener al rehén a salvo. Fortifiquen la sala. Preparando pacto de protección. Acabé con el alambre. Dispositivo listo. Vigil en la puerta. Localización del rehén comprometida. Prepárense. Faltan 10 segundos. 5 segundos y contando. El enemigo encontró al rehén. ¡Ah! ¡Farricada de puerta incendida! Objetivo detectado. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Arifinchaft. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Gol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!